¡Suscríbete al canal! Como saben, es el único canal dedicado al speedcubing completamente en español. Espero las nuevas secciones que tiene este canal sean de sagrado. Consejo de la semana, yo soy speedcuber, nuestros famosos reviews en español. Y hazlo por ti mismo, que los hacemos con mucho agrado y mucho empeño para todos, todos ustedes. Y bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar con la nueva sección. Y la primera pregunta es... Arturo Fragoso, soy nuevo en el Rubik y pues varias cosas no las comprendo. Ejemplo BP, Average, Scramble, TTW, entre otras. Y bien, nuestro amigo Arturo Fragoso, muchas gracias por mandarme tu tweet a arrobaleganm10. Bueno, estos conceptos que me mencionas son una clásica duda entre los cuberos que apenas van iniciando. Y no es BP, es PB. Y te preguntarás qué significa. Bueno, en tu pregunta dices, ¿qué es PB? El PB es el personal best. Que en su traducción al español significa tu récord personal. El mejor tiempo que has hecho en todos los subs que le has dado al cubo de Rubik. O sea, cuando tú hablas el Rubik, varias veces haces el mismo tiempo. Haces 30 segundos, 40 segundos, un minuto. Haces varios tiempos. Pero de repente llega un tiempo que haces 16 segundos. Ese va a ser tu PB. Tu personal best, tu mejor tiempo. ABG o Average, como lo preguntas en tu tweet. El Average es obvio, como su tradición al español lo dice, es un promedio. Un promedio de tus tiempos. Cuando tú resuelves el cubo de 12 veces, 15 veces, 50, 100, 150 veces. Y mides tus tiempos, es todas esas veces que lo resuelves. Te arroja un promedio. Ese promedio es tu Average. Es tu promedio, como la traducción al español lo dice. Scramble. No es Scramble, es Scrabble. Y significa cuando tú vas a revolver el cubo. Cuando practicas 3x3, hay una forma, digamos de alguna forma oficial o una forma pareja para revolver el cubo. Los Scrambles los podrás encontrar en páginas como TTW, que también lo preguntas. O como, no sé, las páginas en internet que te miden el tiempo. Cube Timer, etc, etc, etc. El Scramble es una forma en específico de revolver el cubo. Una forma en específico de revolver el cubo basada en algoritmos. Y TTTW, ¿qué es? TTTW es una página web en la que se puede cubiar en comunidad. Solamente es cuestión de que te des de alta en tweettheweb.com para que puedas ingresar a la comunidad de TTTW. Y puedas cubiar con los demás en cualquier parte del mundo donde estén. ¿Cómo haces esto? Pues es sencillo. Te registras y te dan un Scrambles en el cual todos revuelven el cubo de la misma forma y toman sus tiempos y compiten. Eduardo Cabal, hola Ángel, ¿qué marca de cámara usas para grabar tus videos? Bueno, esta es una pregunta muy común dentro de mis seguidores. Y pues como todos ustedes saben, la cámara que se utiliza para estos videos es la High Fucking Definition. Que bueno, en realidad es una cámara muy especial. Tiene unas particularidades que ninguna otra cámara en el mundo posee. Graba en una definición altísima. Su precio es inaccesible para la mayoría de los mortales. Y pues, no, no es cierto, no, no se crean. Bueno, la cámara que utilizo desde hace algún tiempo en esta reestructuración completa del canal. Es una Canon profesional de 34 megapíxeles de resolución. Y bueno, traté de ambientar un poco los videoblogs. Y la cámara sirve muchísimo en esto de la High Fucking Definition. Facundo Finola, sos mi ídolo. Por favor me gustaría que subas un video de las modificaciones de Ghost Hand 3x3x3. Gracias. Bueno, mi amigo Facundo Finola. Muchísimas gracias por utilizar el recurso del Twitter para mandarme tus peticiones para los siguientes videos. Efectivamente, en la semana voy a estar trabajando en el Hazlo por Ti Mismo del Ghost Hand. Unas pequeñas modificaciones que aprendí hace algún tiempo. Soy un poco avanzado en la materia del Ghost Hand. Es uno de los primeros cubos que tuve. Y con gusto te voy a satisfacer en el Hazlo por Ti Mismo de modificaciones para Ghost Hand 3x3x3. Espéralo próximamente en el canal y sígueme mandando tus tweets. Evelyn Chávez. Pues quisiera saber qué tan bueno es el Dayan. Si hace pop fácilmente o no. Si es ruidoso al cubiar y si hay otro mejor. Mi querida seguidora y amiga Evelyn Chávez. Mi doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar al pendiente y seguirme en Twitter y por mandarme tus dudas. Bueno, en realidad no sé si te refieres al Dayan, a la marca Dayan como tal. Si estás hablando de la marca Dayan en el 3x3x3, déjame decirte que hasta la fecha ningún cubo le ha llegado a la calidad de Dayan. En corte de esquinas, en la calidad del producto, en la velocidad, en la suavidad. Nada, nada lo alcanza. Y bueno, no es por resumir. Pero pues aquí tengo un Type-C 3, tengo un B-Cube 3, dos B-Cube 3. Ghost Hand, Rubik's. Tengo muchos, los he probado. Y la verdad, ninguno llega a la calidad del Dayan. Como todos los cubos tienen un grado de Popeo, sea en mayor o menor rango. Y el Dayan no se salva de esto. Pero un buen ajuste, las modificaciones que están en mi canal podrían ayudarte bastante. Ahora bien, que si te refieres al Dayan 4x4x4, también es uno de mis cubos favoritos. Y antiguo Main en el 4x4. Hace poco lo caminé por el Shenshou 4x4. Que es este. Ahora utilizo el Shenshou 4x4. Muy, muy bueno. En cuanto, si dices que hace pop, el Dayan, más MF8 que está por allá. Hace un pop regular. Se le sale una pieza nada más en cada Popeo, pero es un Popeo constante. Y en el Shenshou, la verdad es que no existe prácticamente el Popeo. O sea, acaso me ha Popeado una o dos veces en la vida. Aunque ahora me estoy cambiando al X-Cube. Que la verdad se me hace un cubo fabuloso. Un poco duro al principio. Necesita mucho cuidado y mucho manejo. Pero yo te recomiendo el X-Cube si te refieres a los 4x4. Hamlet. Y que alegan M10, ya se le subió la fama. Mi entrenador Pokémon, Hamlet. Un saludo hasta el Estado de México. Donde nos hemos estado comunicando en estas semanas. Pues la verdad no sé si puedas argumentar con algo que se me ha subido la fama. En realidad, la fama es algo complicado de lidiar con ella. A veces tienes que dar autógrafos. Y tienes que hacer filas largas para atender a los fans. Y pues a veces es un poco molesto. Porque no puedes salir a la calle. Todo el mundo te reconoce. Te pide un cubo. Quieren ver como lo armas. Es un poco complicado. Pero he aprendido a lidiar con la fama. Y yo pienso... No, no es cierto. No, nada de eso. En realidad, pues... Me he enfocado mucho a mi trabajo. Confío en que el trabajo es la clave para alcanzar las metas. Y pues mi meta es difundir el Rubik. Y lo hago a través de mi canal. A través del Grupo Cubo de Rubik en México. Y lo hago con mucho empeño y mucho agrado. Y algunas personas ya me reconocen y me ubican. Pero todo es por trabajar. Si es por fama o no por fama. La fama está en efímera. Hoy está. Mañana se va. Pero las cosas importantes son las que se quedan. Un saludo, Hamlet. ¿Qué se sabe acerca del próximo Dayan 6? ¿Y lo comprarías? ¿Qué se sabe acerca del nuevo Dayan 6? Pues en realidad en algunos foros internacionales todavía no se libera mucha información acerca del Dayan 6. Sin embargo, se sabe o se espera que sea un grandioso cubo de Rubik. Que supere las expectativas muy, muy altas que ya impusieron tanto el Dayan Sanchi como el Dayan Guho en versión 2. En realidad va a ser muy complicado que una nueva categoría o una nueva clase de cubo de la marca Dayan supere a lo ya impuesto. Pero esperamos sorpresas. Esperamos algunos cambios en la estructura del Dayan 6. Claro que lo voy a comprar. De hecho, estoy a 24 horas de que me lleguen los Mini Sanchis. Tanto de 50 milímetros como de 42 milímetros Colored. Y esperen los reviews más adelante. Y del Dayan 6 en cuanto salga, no duden que estará en la mesa de aquí atrás. Antonio Maldonado, ¿puedes hablar acerca de las competencias en tu próximo Yo Soy Speedcuber número 2? Me muero por ir a una y te mando saludos. Mi amigo Antonio Maldonado, fiel seguidor mío en Twitter. Muchas gracias por mandarme tu pregunta. Y bueno, no estás para saberlo ni yo para contarlo. Pero en este momento se está desarrollando un torneo oficial. 100% oficial en Orizaba, Veracruz. En la que puedes participar en todas, absolutamente todas las categorías. 2x2, 3x3, Megamix, Pyramix, todo lo que se te ocurra. En realidad, tuvo un poco de dificultades este Open. Espero que sea un gran, gran evento y que tenga una gran asistencia. Es en unas cuantas horas o cuando veas este videoblog. Lo más probable es que ya se esté haciendo el Orizaba Cube Fest. Y hace poco se realizó un torneo oficial de Rubik en México, aquí en el Distrito Federal. Y van a seguir los eventos y van a seguir los torneos. Yo en especial estoy preparando un torneo muy próximamente para todos, todos mis amigos. Para que puedan tener un contacto con los torneos de Rubik y lo estoy preparando. Ya había preparado anteriormente el famoso torneo de la flor de colores en mi preparatoria. Y es muy probable que se repita este año. Así que estate al pendiente de los siguientes Yo Soy Speedcuber. Estate al pendiente en el Twitter sobre los avisos que ponga. Y podrás asistir a una competencia muy próximamente. Y bueno, pues hasta aquí el Yo Soy Speedcuber número 2. Por todas esas personas que pidieron que se siguiera trabajando en los videoblogs. Muchas, muchas gracias. 327 suscriptores. Se los agradezco infinitamente. No tengo nada con que pagárselos. Recuerden darle al botón de suscribir en la parte de arriba del video, por favor. Para que puedan seguir trabajando y llevándoles a ustedes el maravilloso mundo del Speedcubic. No olviden por favor ingresar a Twitter y mandarme todos sus tweets a arrobaLeganM10. Con todas sus dudas, comentarios, las peticiones que quieran para el canal, para Yo Soy Speedcuber. Lo que ustedes deseen son órdenes para mí. Mándelo a arrobaLeganM10 y nos estamos viendo en los siguientes videos. Muchas gracias. Bye.